Hola, ¿qué tal? Buen día, un saludo para todos ustedes. Estamos acá en Martínez Canelones y Javier Barrio Zamorín. A las 8 de la mañana en punto comenzó el velatorio de María Auxiliadora Delgado. El primero en llegar fue el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, y paulatinamente fueron llegando los familiares, los hijos de María Auxiliadora, como así también sus nietos y bisnietos. Y bueno, y también integrantes del Poder Ejecutivo y del quehacer político. Se encuentran aquí ya Eduardo Bandeira, que era secretario personal del doctor Tabaré Vázquez, durante el cargo que ocupó en la Intendencia de Montevideo, pero también como presidente del Frente Amplio y en la primera administración, compañero de campaña, Javier Miranda, presidente del Frente Amplio. Estuvo ya, ustedes lo escuchaban, el cardenal Daniel Sturla, Daniel Murara de la Cámara de Industrias, Benjamín Leveroff, subsecretario del Ministerio de Industria, Alejandro Acosta, integrante del PIB-CNT y directivo del sindicato de la Compañía del Gas, Ariel Bergamino, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marina Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Miguel Breschner, presidente del Plan Ceibal, Edgardo Novik, como representante de la oposición del Partido de la Gente, también estuvo más temprano Álvaro Delgado, está Carolina Cose, Guillermo Monsechi y Fernando Amado, que acaba de ingresar aquí. En momentos de dolor, de congoja, tomó sorpresivamente la muerte de María Auxiliadora de 82 años, estaban a punto de cumplir 55 años de casado con el doctor Tabaré Vázquez, lo sorprendió el fallecimiento en la casa allí que tienen en el Prado, está entrando en estos momentos Fernando Pereira, presidente del PIB-CNT, aquí al complejo Martinelli, también para saludar a la familia, para saludar al doctor Tabaré Vázquez. Como te decía, lo sorprendió la muerte sobre las medianoches, allí en la casa donde viven, allí en la zona del Prado, muy cerquita de lo que es las oficinas de Suárez y Reyes, las primeras informaciones hablan de un infarto a los 82 años, una persona muy vinculada, como ustedes decían, a todo el tema del área social que tiene que ver con la presidencia de la República, pero también María Auxiliadora se caracterizaba por tener un bajo perfil, es decir, no aparecer públicamente y hacer muchas actividades que, bueno, la gran mayoría desconocíamos y que ahora paulatinamente nos estamos enterando de lo que hacía durante la presidencia del doctor Tabaré Vázquez, la primera administración en esta, pero también en lo que tiene que ver con actividades que la vinculaban al quehacer social. Paulatinamente están llegando, bueno, representantes también del quehacer político, como así también diplomático y representantes del Poder Ejecutivo que están llegando aquí al complejo Martinelli para saludar al doctor Tabaré Vázquez y a su familia. Daniel, el entierro va a ser a las 3 de la tarde allí en el cementerio de La Teja, ¿ya está previsto la hora de salida allí de Martinelli, el cortejo, a qué hora sería? Bueno, habitualmente cuando se dice hora 15 cementerio de La Teja, el cepelio, bueno, es que parte a las 15 de acá, esa es la idea, que el cepelio parta a las 15 horas desde aquí, desde Canelones y Javier Barrios a Morín. Paulatinamente están retirándose. Buen día, ¿cómo le va, Edgardo? Bueno, una reflexión, un saludo al Presidente de la República, ¿pudo conversar con él? ¿Estoy en vivo? Sí. ¿Pudo conversar con el doctor Vázquez? Sí, buenas. Estuve conversando un rato con el Presidente Vázquez, realmente está muy triste, muy doloroso, sabemos del valor que él le da a la familia, me contaba, 55 años de casados, 6 de novios, o sea que toda una vida juntos, con 4 hijos y 11 nietos, y sabemos de ese gran valor que le da a la familia y que todos los uruguayos pensamos en estos momentos. Pero bueno, sorpresivo, estaba muy triste el Presidente, pero pudimos estar hablando un rato con él y acompañándolo en este momento tan triste. ¿Qué le dijo usted? Me dijo lo que todos pensamos en estos momentos, me dice Novik, a veces nos preocupamos por cosas mucho más chicas y estas son las cosas más importantes de la vida y que hay que pensarla todos los días, el valor de la familia, de tener a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros nietos juntos, y cuidarlos, que eso es lo más importante a veces en la vida y que a veces uno en el día a día lo descuida. Eso fue lo que me dijo el Presidente. ¿Es un diferencial del sistema uruguayo estos gestos que la oposición ven? A la palabra de Gado Novik, al salir uno de los representantes de la oposición, luego de saludar al Presidente de la República, bueno, nos conversó realmente de lo que había hablado con el primer mandatario que lo notó muy triste, lo mismo dijo el Cardenal Daniel Eturla, no solamente al doctor Tabaré Vázquez, sino también a toda su familia. Impecable, Daniel. Te agradecemos, en un ratito seguramente volvamos con vos allí, a Martinelli, como decíamos, falleció María Auxiliadora del Gado de Vázquez y vamos a estar contándote todo lo ocurrido. Y a las 3 de la tarde va a ser la salida hacia el cementerio de La Teja. Damos vuelta a la página. ¡Gracias!